Muy bueno, mágicamente Bobby, usted que es un hombre fundamentalmente de radio ¿Cuál sería para usted el Barcelona de la radiofonía? Pongamos tres o cinco conductores de radio históricos Que a usted le gustaría Su preferido, digamos Puede ser de la actualidad, valgo yo No, empezaría por vos No, está bien, pero déjeme afuera porque no quiero que la gente piense Esa humildad que te caracteriza siempre Le quiero mandar En Malena FM 89B1 Estuvo acá mi compañero hace un tiempo Exactamente Tenemos un elenco genial Está bien Pero no me atrevo a tanto Porque elegir, ¿cuántos me da? Cinco, seis y qué sé yo Te digo, el negro albornoz Es un tipo que conocemos la gente de la radio Básicamente, ¿no? Y es un tipo que es genial al aire Pero él no quiere, no interesa Está en otra, ¿entendés? Claro Las veces que ha estado al aire es genial Y después no podés dejar de lado Gente como Tony Carrizo Como Larrea Este Vareco mismo ¿Sí? Y después, bueno, Mario Pergolini Andy Kuznetsov Y las mujeres que han hecho la FM Grande como es Estelita Chamenguay Betty Elizalde Grace Mancuso La FM empezó siendo un trabajo de mujeres ¿Ah, sí? Sí, sí En la FM al comienzo Las voces eran femeninas Estelita era uno Sí, claro Nosotros Los que éramos musicalizadores En ese momento Trabajábamos Este Con minas Está bueno Con minas Y no, y teniendo una empatía con ellas Que después no vi jamás Después uno hacía su labor en una oficina Y el conductor hacía el trabajo en el Pero la FM se ha hecho grande Gracias a esas mujeres geniales Que hubo en el comienzo Así que también haría un Barcelona femenino Muy bien Gracias Muchas gracias Y es cierto Lo que decía Abadía, ¿no? Que en la radio Se incentiva la imaginación del oyente De hecho, antes de aparecer en tele Mucha gente pensaba que yo era gordo y fulero ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí Es increíble eso Yo lo prefiero en la radio, ¿eh? Sí Yo lo prefiero en la radio Porque... Mil veces Yo lo conozco de... Ya te lo dije hoy Lo conozco de antes de ser estados La bomba sexual que es ahora Sí Lo dijiste hoy Y era un tipito más regordete Sí Más regordete Pero el trajín de su agitada vida No sexual, sino en general Lo dejó piel y hueso Piel y hueso de cabeza Como ahora Vamos a pasar a la segunda parte de informe Sobre la campaña electoral Y los avisos publicitarios Los me niego a decir la palabra spot No diga spot Los avisos publicitarios Que se lanzaron esta semana No diga spot ¡ ännu! Sí Chira Y Chira